La Copa MX Jornada 1 Portos 1, Monería 2 Pumas 0, Atlas 1 Atlante 1, Pachuca 2 Lobos 0 Mineros 1 Jimarón 1, Guadalajara 2 León 0, Merijes 1 La Haiba 3, Puebla 2 Y ya, para el sábado juega Juega Dorados y Y la Kikepec juegan Y va a ser el segundo Esa es la primera parte Y para el sábado hago la segunda parte Bye Bye